Hola, ¿qué tal Uruguay? ¿Cómo están compañeros en el estudio en Montevideo? Es un placer, como siempre, saludarlos desde Barcelona. Estamos con la cámara de BTV Noticias en el Camp Nou. Teñido de los colores blaugranas, incluso este árbol de Navidad con los colores del Barça significa que el mejor regalo para el hincha culé en estas fiestas navideñas es la clasificación a los octavos de final de la Champions League. Porque el Barça, recordemos que ya está en la segunda fase de la Liga de Campeones. El que no estará en el último partido de este grupo de la Champions es Luis Suárez. Lo confirmó en conferencia a prensa Ernesto Valverde. El club lo quiere cuidar porque viene saliendo de una lesión y recuperación en su rodilla derecha. Como el caso de Luis Suárez, no entra en mis planes, desde luego, después de tenerle reservándole con nosotros durante varios partidos, hacerle jugar dos partidos en tres días. Eso está claro. Y en cuanto a la alineación y los que van a estar en el banquillo, pues lo decidiremos después en función del entrenamiento. Pero en el caso de Luis seguro que no va a jugar. Enzo Oliveira para la televisión de Uruguay, para BTV, hace un rato habló Valverde y dijo que Suárez no va a estar. ¿Qué Barça es con y sin Luis Suárez? Lógicamente que es una pérdida importante. Creo que Luis Suárez es uno de los mejores strikers o delanteros conjuntamente con Harry Kane. Y es una pena que no pueda estar. Está claro que Luis Suárez ya lo demostró en diferentes países, sobre todo en Inglaterra, en Liverpool y ahora acá en Barcelona, que es uno de los mejores delanteros. El Barcelona recibe aquí en el Camp Nou al Tottenham de Mauricio Pochettino, mientras el Inter de Milán de Matías Vecino hace lo propio ante el PSV Indofen de Gastón Pereiro. Los ingleses están segundos con siete puntos, al igual que los italianos, pero el equipo de Pochettino tiene más goles a favor. Todo se define en la última fecha de este grupo B. ¿Quién será el segundo en clasificar a los octavos de final de la Champions League? Hacemos la previa de la Liga de Campeones. Enzo Oliveira desde Barcelona. Para BTV Noticias.